Ander Chell y Kerem Bursin pudieran sorprender este año con una ruptura, una boda y un bebé. En Turquía como en muchas partes del mundo se consulta a los astros para saber qué nos depara el destino. ¿Cuál sería el futuro de la pareja de Ander Chell y Kerem Bursin del Office in the Air? La pareja de Ander Chell y Kerem Bursin se inició de manera inesperada cuando ambos interpretaban sus personajes en la novela que luego se transformaría en un éxito rotundo llamado Love is in the Air. Podemos concluir que el 2020 fue un año que los actores turcos jamás olvidarán. La cantidad de seguidores y fanáticos que ganaron gracias a la novela turca hace que esta pareja siga siendo la elegida alrededor del mundo, las propuestas que llegan a sus manos son una más superadora que la otra, es por ello que desde la prensa de su país natal decidieron consultar sobre el futuro de Ander Chell y Kerem Bursin. Una especialista en astrología explicó que la pareja del Office in the Air atravesará muchos altibajos en este 2022, según sus palabras Ander Chell y Kerem Bursin sufrirán un quiebre en su relación, pero pueden estar tranquilos que la reconciliación promete traer no solo una boda, sino también un bebé. Las predicciones de la astrología turca, llenaron de alegría y esperanzas a los fans de Ander Chell, y Kerem Bursin quienes desde el minuto uno, confiaron en la historia de amor de los protagonistas del Office in the Air. De momento esperamos que la actriz que interpretaba a Eda, y el productor turco sean dados de alta, ya que ambos contrajeron el virus del COVID-19. Gracias por ver el video.